Muy buenos días tengan todos, soy Caridad Elena Álvarez Suárez, profesora de estudios hispánicos de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y es para mí un honor darles la bienvenida hoy aquí a este teatro Monseñor Vicente Murga de nuestra universidad e igualmente reconozco a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales de nuestra universidad. Hoy retomamos las jornadas que hemos denominado nuestras raíces, donde pretendemos realzar las contribuciones que distintos grupos humanos han hecho durante su convivencia en nuestro suelo patrio, contribuyendo a formar nuestra cultura y nuestra forma de ser como pueblo, nuestra idiosincrasia. Esta segunda jornada continúa siendo dedicada a conocer la influencia canaria en nuestro país. Pero antes de proseguir, le pido a mi colega, la doctora Margarita Rodríguez, que nos dirija invocando la presencia del padre para que nos acompañe en esta actividad. Vale, muchas gracias. Buenos días a los presentes en estas jornadas, a mis estudiantes que les veo por ahí. Como es costumbre en nuestra institución comenzamos con una invocación y en esta ocasión rogamos a San Pedro de San José de Tancur, el primer santo canario, que hoy nos ayude, le solicitamos que hoy nos ayude a crear una jornada de fraternidad entre los pueblos como él mismo hizo entre Canarias y Guatemala, fundando la primera escuela popular para niñas y niños de cualquier raza en la América del siglo XVII e iniciador de un movimiento de hospitalidad para forasteros, sacerdotes y estudiantes. Con su obra, que su obra, fundada con su único equipaje que era la fe y su confianza en Dios, nos sirva de ejemplo en este mundo que tanta necesidad tiene de crear lazos de unión, empatía y acogida entre los pueblos. Su gran devoción a la Santísima Virgen Candelaria le guió en esa vida de piedad y misericordia. Por eso, rogamos que ella nos guíe también a nosotros para que, iluminados por el ejemplo del hermano Pedro, como así le llamaban, podamos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Margarita. Destaco la presencia del presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, a quien le pido amablemente que se dirija a ustedes para un saludo. Aprovecho este momento para excusar la presencia de una de nuestras ponentes, la doctora Norma Feliberti Alvedol, quien preside la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, quien no ha podido acompañarnos durante el día de hoy. Muy buenos días. Se preguntarán ustedes qué hacen todas estas banderas o banderines aquí al frente en el teatro. Y es que esta noche llevamos a cabo la premiación del premio del presidente. Así que recibimos aquí en el teatro Vicente Murgá los 100 mejores promedios del campus de Ponce de la universidad para reconocer el trabajo extraordinario que ellos hacen. La doctora Caridad Álvarez, como probablemente algunos de ustedes saben, nació en Cuba, pero lleva muchos años en Puerto Rico. Y nosotros ya hace mucho tiempo que la reclamamos como puertorriqueña. La doctora Margarita Rodríguez, que acaba de hacernos la invocación, nació en España y ya hace varios años que está aquí en Puerto Rico y ya se lo hemos dicho que ella, nosotros la reclamamos como puertorriqueña. Bueno, ¿quiénes son los puertorriqueños? ¿Quiénes somos los puertorriqueños? Pues los puertorriqueños somos fundamentalmente emigrantes, inmigrantes. Puerto Rico ha sido formado a lo largo de los años por comunidades que han venido de distintos lugares, de distintos lugares del mundo. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues es una mezcla de todas esas raíces. Cuando yo miro los rostros de las personas que estamos aquí en esta mañana, atisbamos nosotros, vemos nosotros las raíces de donde vinimos. Y es importante entender la identidad de los países, la identidad de los pueblos, lo importante, porque si entendemos cómo nos formamos, valoraremos quiénes somos. Así que nos hemos encaminado a buscar nuestras raíces, poco a poco, porque son muchas raíces. Hemos comenzado con la herencia canaria, en la diócesis de Mayagüez, la catedral de la Nuestra Señora de la Candelaria, y tuvo sus orígenes en el pueblo canario. Las comunidades canarias que vinieron al área oeste, así lo hicieron. Y si nosotros miramos el mapa de Puerto Rico y las comunidades que están allí presentes, verán ustedes de dónde vinieron muchas de las personas que están en esos pueblos. Como algunos de ustedes saben, yo soy de Lares. Y en Lares, la presencia de personas del país vasco era muy fuerte. Y muchos de los los apellidos de las personas de allí eran de origen vasco. Elisalde, Lecaros, y muchos también del sur de España, de la zona de Andalucía. Uno va al sur de España y encuentra Vélez del Rubio, Vélez Málaga, pueblos Vélez. Y por lo tanto, la presencia de familias de origen andaluz, fueron familias muy pobres que llegaron aquí buscando mejores condiciones de vida. Si nosotros vamos a Yauco, encontraremos la presencia de los corzos, muy fuertes. Los Pietri, los Matei, los Benvenuti. Son personas que vinieron del... Usted se pregunta, ¿por qué en Yauco hay una fábrica de pastas? ¿Por qué en Yauco hay una fábrica de galletas por soda? Cuando uno busca, los orígenes son a los pueblos que allí se establecieron. Y por supuesto, próximamente vamos a tener, vamos a dedicar varias jornadas a, no los emigrantes negros, pero sí los esclavos negros que fueron traídos a Puerto Rico, que los distribuyeron en distintas partes de la isla como esclavos. Y vamos a honrar la presencia negra en Puerto Rico, que está presente en muchas de nuestras tradiciones, el folclor, en los rostros. Uno mira los rostros de muchos puertorriqueños y ve claramente su origen africano. Y vamos a hablar de los mallorquines y de los baleares y de tantas otras comunidades que vinieron aquí buscando mejores oportunidades. Y nuestro interés es que valoremos nuestra identidad como puertorriqueños, nuestro origen, y que nos sentamos orgullosos de nuestro origen africano, de nuestro origen indígena, de nuestro origen, en este caso, que estamos mirando de las Islas Canarias. Así que muchas gracias por estar aquí. Yo les aseguro, les aseguro que van a aprender mucho. Tenemos la extraordinaria oportunidad de tener con nosotros al doctor, profesor nuestro, profesor nuestro, Iván Torres. Una persona conocedora, estudiosa, historiador serio. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo y vamos a tener la oportunidad de preguntarle lo que queramos sobre este tema de nuestra herencia canaria. Que, por cierto, él es de origen canario y tiene familiares que viven en las Islas Canarias. Y termino invitando a los estudiantes a que consideren solicitar a uno de los viajes de estudios que planifica la Oficina de Asuntos Internacionales. Anualmente se hacen decenas de viajes a distintas partes del mundo. Uno de los sitios que estamos planificando ahora visitar es Islas Canarias. Unas islas que cuando vayan, van a ver cuánta similitud hay con Puerto Rico. Así que viva nuestra herencia canaria, canaria, viva nuestras raíces de tantas partes del mundo y vivan los inmigrantes, los inmigrantes que han hecho de Puerto Rico su patria. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos a bajar esto un poquito. Pues ya él les adelantó quién será nuestro conferenciante del día de hoy. Nuestro querido profesor de historia de nuestra universidad, el doctor Iván Torres Ollo. Iván nos trae un tema que es muy caro a mi corazón, yo hispanista al fin y me gusta mucho la lingüística. Y tratará sobre el legado de los canarios, cómo aportaron lingüísticamente al español de Puerto Rico en todos los niveles, los fonológicos, los morfosintácticos y los semánticos. Su conferencia se titula Una mirada sobre la presencia canaria en las palabras y expresiones puertorriqueñas. Pero antes de llamar a nuestro querido profesor aquí, les voy a dar unos breves datos de él. Iván tiene un bachillerato en sociología e historia de nuestra universidad, donde también realizó una maestría en educación. Es además doctor en filosofía y letras con especialidad en historia de Puerto Rico y del Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Cuenta con cursos doctorales en geografía e historia de América de la Universidad de Valladolid en España y recibió un certificado en diplomacia y relaciones internacionales del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular de la República Dominicana en consorcio con el Departamento de Estado de Puerto Rico. Hace 25 años labora en nuestra universidad y durante estos años ha llevado a nuestros estudiantes a un viaje académico en Europa. Su interés en la investigación gira en torno a la historia de la medicina en Puerto Rico, la historia militar y la historia de la orfebrería civil puertorriqueña, entre otros. Y ha participado en múltiples congresos y simposios de historia de la medicina y también de genealogía. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días, ¿se escucha? Probando, probando. Muy bien. De eso expresar mi agradecimiento al doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, al Comité de Jornada de Nuestras Raíces y al personal técnico que nos ha acompañado en toda esta planificación, a todos los profesores, docentes y a los estudiantes. Un aplauso a todos los estudiantes aquí presentes. Bueno, las jornadas de nuestras raíces, estamos con el tema de Islas Canarias, pero como bien conocemos, hemos tenido, somos un crisol de influencias, no solamente españolas, sino que eventualmente vamos a tener de otros lugares, en este caso de Córcega. Y esta jornada eventualmente pues lo ha segmentado. La primera jornada de Islas Canarias, pues tuvimos ese trasfondo para entender lo que es geográficamente, en qué se constituye. En este caso, pues, hablando de un archipiélago y eventualmente vamos a entender por qué, en un momento dado, la corona del Estado español, y pues prefiere poblar las Antillas, eventualmente, nosotros como la isla de Puerto Rico, con canarios, prácticamente son isleños, isleños que se mueven a islas. Y este es un archipiélago que consta de siete islas, consta de siete islas, pero de estas, las más grandes, que las tenemos aquí, se llama Tenerife. Esta es la más grande, se llama Tenerife. Esto es un mapa topográfico. Le sigue la isla de la Gran Canaria, que está aquí a la derecha, aquí Gran Canaria, y observamos, y observamos estas particularidades y le sigue la isla de San Miguel de la Palma, también con este nombre de la Palma. Si vemos esa topografía, vemos, hay unas características aquí muy particulares, son las elevaciones. Así que, si vemos, como dice la leyenda, sí que tiene estas grandes elevaciones, la costa, y eventualmente va subiendo, y eso, estos pueblitos que van a estar, como si fueran escaleras, a esos pueblitos que desde ahí se ve el mar, a esos pueblitos se va a llamar medianía, medianía. Y eventualmente los vamos a encontrar en los barrios, en Loíza, medianía alta, medianía baja. Es decir, vamos a ir escuchando nombres que topográficamente existen allá en las islas Canarias. Vimos también, aquí, de todas estas tres islas, la que tiene la topografía más elevada, es esta isla que se llama Tenerife, ¿no? La isla de Tenerife, y luego le sigue la isla de San Miguel de la Palma, aquí vemos en esta elevación. Aquí, le dije, esa elevación en Tenerife se llama el Teide. Le estoy dando este trasfondo porque eventualmente vamos a ver todas estas láminas y fotografías para entender. Se llama el Teide, y es la parte central, y en la isla aquí de La Palma tenemos ahí en el centro algo que se llama la Caldera, la Caldera de Taburientes, que si se recuerdan, hace dos años aproximadamente, hizo erupción, ese volcán que se llama, pues ahí mismo tiene el nombre, ¿no? La Caldera de Taburientes. A que no saben algo en adición a la isla de La Palma, ¿se acuerdan las películas de Parque Jurásico? Jurásico, Jurassic Park, la uno, la dos, y ya venía la dos, la tres, la cuatro, y venían como veinte más con relación a la isla de Parque Jurásico. Lo menos que usted se imagina es que aquella primera, que de momento ve el helicóptero, y está, entonces estamos viendo así las costas, la playa, y había gente, la isla de La Palma. Así que esta era la película, tomaron las escenas en la isla de La Palma, porque también tienen dentro de la flora unas características muy particulares, y es que tiene la flora de la época Jurásica, por eso es Parque Jurásico, y a los guionistas se les ocurrió, pues bueno, vamos entonces a ver dónde se identifican, y están en la isla de La Palma, es la flora Jurásica, y se acuerdan de aquellas escenas que de momento ve todas esas, por ejemplo, una planta que hemos visto aquí en Puerto Rico, el helecho palma. ¿Ustedes han visto el helecho palma? Es parte de esa flora de época Jurásica, que ha sobrevivido hasta nuestro tiempo. Otro aspecto interesante es que hay una parte aquí en Tenerife, cerca de Santa Cruz, que es la capital, es la segunda capital, porque la capital original se encontraba en Guarachico. Guarachico es el lugar donde se seleccionó el afiche, y ese sitio se llama Guarachico, que está bien cercado al Mali, tiene una, tiene ahí la bahía y un fondeaje óptimo, y ahí en, aquí estamos, vamos a ver si, no está, ok, Guarachico aquí, Guarachico, mire la distancia a la capital, que es Santa Cruz de Tenerife, Guarachico era aquí, aquí estaba el puerto, el puerto original. Dicho esto, nos percatamos que las demás, la demás topografía es bastante llana, son islas que tienen esas características topográficas volcánicas, y también su orografía. Algunas tienen corrientes subterráneas, y ya pues prácticamente en la parte de estas tres islas, que son la Gran Canaria, La Palma y Tenerife, también tienen cuerpos de agua subterránea. Y allá en las Canarias le llaman pues fuentes, ¿no? El que encontraba la fuente, pues prácticamente era una fortuna. ¿Se acuerda que en Puerto Rico teníamos allá en Villalba, en Ajunta, aquella fuente se llamaba Agua La Garza, ¿se acuerda? Agua La Garza, también en Villalba, en Villalba es el salto y el cuerpo que se llama La Cotorra. ¿Se acuerda aquella agua que se llamaba Agua La Cotorra? Pues estos eran los manantiales, y quien tenía esos manantiales era prácticamente la distribución a toda la población. De todas estas islas, según las investigaciones, las que más población llegaron a Puerto Rico fue la de Gran Canaria y la isla de Tenerife. Así que vamos a hacer bastantes referencias. No quiere decir que La Palma no hayan llegado, pero sí, eventualmente vamos a ver esas referencias con relación a la llegada de estas familias. Vemos aquí el mapa de Europa, vemos la península ibérica, que tenemos que son las tres que están en el sur de Europa, la península de los Balcanes, la península de Italia, la península ibérica, y la península de Dinamarca, que es la parte norte, esas cuatro penínsulas de Europa. Y miren la perspectiva donde se encuentran las Islas Canarias, al oeste de Marruecos, al oeste de Marruecos, y miren cuán está la cercanía para llegar a la parte sur. Se entraban estas embarcaciones, las carabelas y todas las embarcaciones, entraban por esta parte sur, el estrecho de Gibraltar, y daban acceso a un cuerpo de agua que desemboca ahí en ese estrecho, que es el río Guadalquivir, río Guadalquivir, y lo llevaba directamente a Sevilla. Y Sevilla fue el centro de operaciones de la conquista y descubrimiento, conquista y ocupación. Bueno, dice este la cifra de Lubriel, en su obra, La formación del pueblo puertorriqueño, que los inmigrantes llegados a Puerto Rico llegaron por 300 años, así que fueron oleadas, que no fue un día, un mes, un día que llegó ese barco, sino continuamente por 300 años. La investigación señala que ella, su investigación, pues, la va a hacer en 1995, y va a encontrar un listado con nombre en dos expediciones, pero esas expediciones fueron las primeras que llegaron en 1695, así finales del siglo XVII. Sostiene que la primera integraban 100 individuos, de la cual identifica 14 jefes de familia, y que llegaron a instancias del gobernador Juan Fernández Franco de Medina. Así que ese fue el gobernador que le pide al rey, rey, vamos entonces a hacer esto. Estas islas aquí en América están casi despobladas. Tenemos a Inglaterra, a Francia, eventualmente los holandeses, que están pendientes a todo este territorio, si esto era un nuevo mundo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a ver si traemos, vamos a poblar las islas, porque si no, vamos a llegar, y están ocupadas. Así que el gobernador, que estuvo en ese periodo en Puerto Rico, también llegaba también con su mujer, con su esposa, Rafaela Fernández de Osorio, nombre que he escuchado aquí, Fernández de Osorio y Moya, junto a tres hijos. Así que el gobernador llega con su familia. También con él llegaron labradores, comerciantes, artesanos, carpinteros, albañiles y jornaleros. Jornaleros, peones, también que se le llaman braceros. Braceros, los que hacen el deshielbo, todo esto que prácticamente se hace primeramente para preparar el terreno, y luego esa jornada de la siembra. Aunque minoría, llegaron algunos militares. Así que el gobernador también, este militar, capitán general de la Plaza de San Juan Bautista. Ese era el nombre que tenía prácticamente oficial, la Plaza de San Juan Bautista. Digo, los gobernadores eran capitanes generales. Había unos gobernadores que no solamente eran conocimientos de infantería, sino que en las islas se prefirió personas que supiesen sobre conocimientos náuticos. Por ejemplo, que fueran capitanes de fragata de la Real Armada. ¿Por qué? Porque si esto es una isla y el ataque viene por mar, ya un capitán de fragata sabe a cuántos nudos está ese viento, sabe que divisa a lo lejos. Tenemos tantas horas para precisamente prepararnos, porque por ahí vienen esos barcos. Así que eran generalmente, las islas eran capitanes de fragata, prácticamente en esa función. También quiero hacer comentario que junto a él llegó esta figura, un alférez, que es un rango militar, que luego se asciende a capitán de milicias aquí en Puerto Rico y se va a llamar Felipe Marrero. ¿Por qué mencionaba Felipe Marrero? Era natural de la Villa de San Miguel de Abona, Villa de San Miguel de Abona, en Tenerife. Gente, este es el tronco del fundador de la familia Marrero en Puerto Rico. Así que este es Felipe Marrero, que es quien llega natural de la Villa de San Miguel de Abona y es el tronco de la familia Marrero en Puerto Rico. Otro detallito, las islas canarias para no solamente eran ocupadas por andaluces, sino que España en consorcio con Portugal dijo, bueno, Portugal también tiene sus islas, no vayamos a creer. Se llama la isla Azores y esa isla Azores hay una conocida que se llama la isla de Madera, de la Madera, o Madeira, o la isla de Madeira. Y de estas islas España dice, mire, el rey de Portugal también está disponible, si quieren llegar a Islas Canarias están bienvenidos, porque Marrero es castellanización, porque venían de Azores y el nombre original es Marrero, eran personas de la mar. Eso lo significa un marreiro, una persona que se dedica a oficios de la mar. Y marreiro es castellanizar. La corona tenía interés en resolver la deficiencia demográfica, porque con esa falta de ocupación, pues la seguridad se veía prácticamente en peligro. Y fomentar el desarrollo económico no necesariamente era, pues, que llegara gente aquí, ver la isla, pues, muy bonita, un paraíso, sino que había que poblar la isla y fomentar prácticamente su desarrollo económico. Recordemos que fueron las dos primeras décadas del descubrimiento de Puerto Rico y la población en 1508 en adelante, fueron dos décadas, 20 años, la extracción minera. De ahí es que viene el nombre de un puerto rico. La isla originalmente se llama San Juan Bautista, pero por uso y costumbre, por 20 años, el oro llegaba a Sevilla y preguntaban, ¿de dónde venía ese oro? De la isla de San Juan Bautista, de un puerto, y ese puerto era un rico, así que se llamó el puerto rico, pero es por la fase minera. Una vez se agotó la minería, la segunda fase va a ser la agricultura. Y de ahí entonces, como quiera el nombre, se quedó, un puerto rico. Y había que resolver ese tema de fomentar también el desarrollo económico. En este caso ya era el agrícola. Los apellidos de estos inmigrantes han formado parte de los apellidos puertorriqueños, de ambos cónyuges. Ejemplo, aquí hemos visto, no tanto el apellido, miren estos apellidos, Francisco, Alonso, sí lo he escuchado, Luis, Juan, apellido. Estos son apellidos, te diría, pero ese es el nombre. Hay una tendencia, y esto es una tendencia también castellana, donde quien descendía de un Luis o de un Juan, el apellido seguía en esa dirección. Rodríguez, que lo hemos escuchado, Lorenzo, Morales, también muy conocido aquí. Cupido, aquí no es tan conocido, pero también hay un apellido curioso, apellido Bello, González, Moreno, que lo hemos escuchado aquí. Martín, no nos imaginamos ese nombre famoso en la música, ¿no? Posiblemente lo sepa, ese nombre de Martín. Martínez, Marrero, como le expliqué, Pérez, Franco, Vera. Vera, conocemos también ese apellido Vera. Mora, aquí también, Hernández, Lucas, Lucas como apellido. Amador, muy del norte, García, Correa, los conocemos. Fernández, mire este apellido, Nido. Cuello, que también son de Mayagüez, Rivera, apellido Tomás. Acosta, que es la zona oeste de Cabo Rojo. Apellido Andusa, es muy poco común aquí en Puerto Rico. Franco de Medina, es decir, que el gobernador dejó su descendencia aquí. Osorio, los he visto en los listados del apellido. Moya, entre otros. Siguiendo este planteamiento, Alonso de Espinosa también escribió una historia de Tenerife, del siglo XVI, del cual nos ha dejado una relación de 81 apellidos, de los conquistadores. Acuérdese que fueron dos jornadas. Primeramente, las últimas islas que quedaron por conquistar fueron Tenerife y la Isla de la Palma. Pero de todos estos apellidos, habían estos apellidos de los conquistadores, ¿no? Que también se quedaban allí. Y de esos 43 se menciona en el catálogo de canarios residentes en Puerto Rico en el siglo XIX. Sostiene que es posible que los canarios llegados a Puerto Rico en el siglo XIX pudieron ser descendientes de esa jornada conquistadora. Pero diríamos, ¿pero quiénes? O sea, si son conquistadores, van a sentarse en ejemplo. Les dije, en Tenerife hay 12 familias que fueron las que llegaron y conquistaron y se quedaron allí. Y hicieron la repartición de terrenos, esto te toca a ti, allá y demás. Así que los primogénitos eran los que se quedaban. Esta ley se abolió en 1812 con la Constitución Española de Badero Garce, esta ley que se llamaba los mayorazgos. Era que todo el varón mayor heredaba todo, todas las tierras, todo eso ha pasado de generación a generación. Y, ¿quiénes entonces pudieron haber llegado aquí a Puerto Rico? ¿Quiénes ustedes creen? Los hijos segundos, el tercero, porque el mayor estaba allí. Así que prácticamente el mayor ya iba a ocupar aquello, así que nos íbamos a la aventura. Así que, familias de conquistadores llegaron aquí, segundos, terceros, en adelante. De estos apellidos son, según Alonso de Espinosa, Aguirre, aquí que los tenemos aquí en Puerto Rico, que descienden de conquistadores, Alfaro, Armas, Arocho, también, Báez, Benítez, que vienen de Galicia, Cáceres, Castellano, son apellidos de aquí, Delgado, que son del norte, Pinoza, vienen de La Rioja, Estrada, Fernández, Fuentes, Guillén, los he escuchado aquí en Ponce, Herrera, apellido de Hoyos, que viene de Cantabria, García, de un hijo segundo, en este caso, vino de un hijo segundo, García, de León, tenemos apellidos de León, Alonso, de Lugo, que ustedes creen, estos apellidos del sur, en Peñuela, prácticamente, que viene de Galicia, apellido Luis, Llarena, Marquez, Medina, Mesa, Navarro, Núñez, Ortega, Páez, Perdomo, Salazar, Torres, Trujillo, que viene de Extremadura, Valdés, Vallejo, Vargas, Vergara, Viña y Yáñez. También, poco frecuente en Puerto Rico, según este, hay abreos que solamente son una cepa, eso es lo que quiere decir esta investigación, son ese grupo, todos, todos están relacionados. Si vemos, eso se llama el tronco común, como pasó con Marrero, que todo el mundo se origina en esa persona. Esos apellidos son Ávila, Barrera, que vienen de Naranjito y Yauco, los Barretos, Batista y Brito, se asentaron en Comerío, Cáceres, Casanova y Clemente, en Ponce, Cuello, en Mayagüez, Chávez, en Quebradilla, el apellido Chico, que es bien curioso, ¿no? Solo en Naguabo y el apellido Chinea, que también lo he escuchado, se asentaron en Vega Alta. Recuerden que cuando llegan las migraciones en el siglo XIX, ¿a dónde llegan? Y llegaron allí. Por eso es que suenan en unos pueblos, unos apellidos que otros, Doble, un apellido Doble, Humacao, Dorta, Arecibo, Fajardo, en Mayagüez, Febles y Febre, lo he escuchado también, y son de Aguadilla y Naguabo, Fumero, lo hemos escuchado, de Ponce, Mayagüez, Gil, Izquierdo, Lluver, en Ponce, Negrón, en Utoado, Perdomo, en Mayagüez, Toste, en Arecibo, y Ventura, de Orocovis. Advierte que los canarios también tenían una particularidad, y eran que llegaban familias completas, padres, madres e hijos. Miren, llegaron suegros, hermanos, tíos, y llegaron en esa primera jornada unos 296, en el 1695, cuando les comenté. También, ¿a qué se dedicaban a actividades laborales? Encontró que se dedicaron a faenas agrarias, la caña de azúcar, que fue el gobernador Francisco Bamondo de Lugo, quien la trae. La caña de azúcar llegó aquí en Puerto Rico en 1568 desde la isla de Madeira, que eran islas portuguesas. Así que, los primeros tubérculos de caña. ¿Saben que la caña, quien la descubre, es oriunda de la India? Marco Polo es quien descubre todos estos productos. La caña, generalmente la más conocida aquí en Puerto Rico es la caña silbado. Pero mire de dónde viene la caña, es de la India. Así que, las especias, la vainilla es una orquídea, que eso viene de la India, de esta zona de la Oceanía. Esto se llama también de las islas de Indonesia. La vainilla, la nuez moscada, la pimienta, todo esto lo trajo Marco Polo. Y Marco Polo también trae la caña de azúcar y los cítricos los trae también Marco Polo. De ahí es que nosotros tenemos el recuerdo que los cítricos vienen de la China en el trayecto, ¿no? Cuando viene a Europa. Y solo dos fueron clasificados como carpinteros. Se establecieron en los terrenos que hoy forman parte de esos piedras en el barrio conocido como Sabanayana. Los que sean de San Juan saben. Gilbert Mejo dice, habla de una primera fundación de Macao. Y aparece en el Instituto de Cultura, en esa fuente, que se desplazaron aproximadamente 2.000 canarios en ese momento, finalizando en 1750. Y que contribuyen al desarrollo ganadero. Por eso es que el este más tiene una tendencia ganadera y también agrícola. López Cantos señala que en 1721 también llegaron 30 familias a instancia de gobernador Francisco Danio Granado. Quiere decir que Franco de Medina no es el único, sino que eventualmente va a haber esa tendencia. Esto se llama una tendencia porque se van a arraigar y se van a desplazar de islas y se llaman isleños. Cifra de Louriez revela que de unos 2.733 inmigrantes canarios, durante el dicho siglo XIX, 2.068 eran varones. Miren ese otro detallito. Y 655 féminas de estos 439 eran casados con canarias. Es decir, que venían ya casados. 198 se casaron con criollas puertorriqueñas y 99 con españolas peninsulares. Es decir, hay una tendencia alta de que llegaban casados con canarias. Esa es la parte aquí interesante. No obstante, la nueva migración contribuyó a reforzar su identidad e identidad, su cultura e identidad. Es decir, ya la familia completa venía. Recuerden que venían hermanos, suegros, tíos, toda la familia. Y esto continuó y continuó. Y esto reforzaba. ¿Por qué es que esa tendencia a que nosotros tenemos tantos elementos canarios? Y es que en esa oleada llegaban todas estas personas y seguían reforzando. También mediante costumbre, vocabulario, entonacional hablar, los refranes y expresiones populares. Miren, Abel, ¿y qué te pareció? Y cuando llegaron allí o cuando llegaste allí, ¿qué te dijo? Miren esto. ¿Cuántos hemos escuchado? Pues ni fu ni fa. Es decir, que dio igual. O sea, que llegué, no pasó nada. Esto es algo que viene de Islas Canarias, así que una expresión, un refrán. Como dije, la actividad prácticamente llegaron artesanos, navegantes y empleados públicos. Miren este otro detallito. A la personalidad y carácter de la zona rural del cual surgió, el jíbaro. Esta palabra de jíbaro también surgió con la migración canaria. Pero mire, esa persona de montaña, de campo, también se le llama jíbaro en Perú y República Dominicana. En Cuba tiene otro nombre. Miren, Abel, en Cuba. ¿Alguien se acuerda? La persona de campo en Cuba se llama Guajiro, exacto. Y la famosa y la famosa dama de campo cubana, la famosa Guajira que venía de Guantánamo, Guantanamera. ¿Se acuerda? Guantanamera, Guajira. No es Guantanamera, que a veces he escuchado. Es Guajira, Guantanamera. Así que prácticamente es ese otro nombre, ¿no? El mayor número de hijos de canarios se establecieron en la zona rural, en los pueblos de Lares, San Sebastián y Utuado, y en la zona costera, desde Manatí hasta Quebradillas. Vamos a ver las palabras y expresiones canarias de Puerto Rico. Según Manuel Álvarez Nanzario, nos dice que el Mar Caribe está bañado precisamente con estas palabras y expresiones específicamente rasgos fonéticos, gramaticales y léxicos. Y que esto era respectiva de la isla, nuestro país, está hablando de Puerto Rico, y todas las partes de la zona lingüística del Caribe. Vamos a ver. La lengua española que llega a la isla canaria viene mayormente de Andalucía y evoluciona fonéticamente en las islas canarias. Es ese andaluz que llega a las islas canarias y ahí es que evoluciona. Tomás Navarro revela una tendencia frecuente de los modismos comunes de Tenerife. Miren, a ver, gente, esto es de Tenerife. Y en Puerto Rico, yo he escuchado Nochi, espero que venga la noche, Minagri, Dali, Dali, es que suena fonético ahí, pero Dali, Dali, Dimi, Dimi, te llamó, Dimi, Dimi, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Gente, eso es de Tenerifeño y eso lo escuchamos aquí. Este fenómeno se encontró en el 1927 en la zona rural de la área, dice el investigador, y de igual forma modalidades como mantillo, pásame ese mantillo, abuelo, abuelo, caldo, voy a hacer un caldo, yugo, el yugo de los bueyes, nudo, un nudo, voy a hacer un nudo, un nudo, entre otras. También esta parte de las articulaciones en las consonantes R y L en el final de la sílaba, gente, esto es Tenerifeño y de Gran Canaria, de la sílaba, o palabras del habla vulgar de Extremadura, y que pasan a las Islas Canarias, específicamente Gran Canaria y Tenerife. Gente, yo, ¿cuántas veces me he escuchado? ¿Qué quieres? Pues te preparo que un caldo por caldo, el cardero por el caldero, albañil por albañil, y pues tengo que buscar un alquiler por alquiler, esa cormena, está muy cercana a casa, esa cormena por cormena. En cuanto al uso de la L, la encontramos palabras como, ay, me pica la balba, me pica la balba. Vamos a buscar, porque vamos, búscate ese calvón, búscate ese calvón, en vez de carbón, ¿no? Ay, yo me comería una mazolca. Hay que darle, que esa comida está tan rica que hay que darle muerte, hay que darle muerte. Ven, ábreme la puerta, ábreme la puerta, por puerta. Llegaste tarde, llegaste tarde. Es verdad, es verdad, verdad, de verdad, con la L, es verdad, la verdad. Amor, yo te tengo mucho amor. El amor es infinito, este, por amor. Muy bien. Pues gente, no nos podemos sentir tan mal, porque este es como se abre en Gran Canaria, en Tenerife, así que prácticamente, eso sí, tenemos que tener conciencia de la buena pronunciación, pero es como una tendencia, yo lo que digo y lo digo en el habla popular. Otra variante, estar, tanto en Gran Canaria como en Puerto Rico, está, 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 está hecho, está, cómo está la comida, ya está, está, estamos, estamos, hombre, estamos, estaremos, estaremos, en vez de decir estar, ok. De Lanzarote a Tenerife, la Gomera, el campesino que presenta en Puerto Rico, el grupo RL, mire, esto hay que lavarlo, gente, yo lo he escuchado, esto hay que lavarlo, esto hay que cogerlo, hay que saberlo, hay que saberlo, hay que dejarlo, eso hay que dejarlo, hay que sembrarlo, hay que sembrarlo, hay que regale, hacer regale, hay que escribirle, hay que escribirle, jugaste, jugaste, jugaste en el patio, hay que buscarlo, motete, oíste, oíste, preguntaste, preguntaste, así que esto es entre esas tres islas, así que, nombres de lugares de Puerto Rico, la Candelaria en barrios rurales de Manatí, Mayagüez, Mayamón, Vega Alta y Lajas, las denominaciones son el Rosario, Cerro Gordo, el Miradero, el Miradero, la Vega, la Guancha, nadie sabe de la Guancha, nadie sabe de la Guancha, la Ajas, la Florida, gente, todos esos son lugares de Gran Canaria y Tenerife, así que prácticamente decimos, válgame, la denominación es la playa, como Mar Chiquita, ¿se acuerda de Mar Chiquita, Manatí? Sí, esa es una playa que existe en Lanzarote y Fuerteventura, así que, de igual forma, medianía alta y medianía baja, que le dije, barrio de Loíza, que eso es de un pueblo desde arriba, se ve el mar, son los mismos nombres de Gran Canaria, a través de, miren esto, Trujillo Alto, Trujillo Bajo, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, Arenales Alto, Arenales Bajo, Caunilla Arriba, Caunilla Bajo, que eso es Bellalba, entre muchos ejemplos. Gente, todo esto son, es decir, alto y bajo, esto es Canario, porque son islas montañosas y desde la altura, y lo bajo es ahí al mar, y lo alto es estos pueblitos que están en la altura. Referencias topográficas, ejemplo, los llanos de Coamo, gente, son los llanos de Aridane, en Tenerife, Montellano, en Morobis, también nombres que tienen Tenerife y Gran Canaria, el Barranco de la Rambla, por ejemplo, en Tenerife, barrio Barranca y Barranquitas, referencia al clima, lluvia meduda, gente, esto es Canario, decir que está cayendo, que un chispichipi, cuando de momento, y decimos, está cayendo una chispita, está, gente, se habla de Canario, chispiteando, está chispiteando, ensoparse, ensopar, que llegó ensopado, gente, eso es Canario. Que llueva, que llueva, virgen de la cueva, prácticamente es la virgen de la Candelaria, que se encontró en la cueva, que se llama la cueva de San Blas, en el municipio de Candelaria, y eso lo decimos repetidamente, referencia a la flora, gente, ¿cuánto no tenemos una dama de la noche? Todo esto es Canario, esto llegó de Canaria, y un Don Diego, y una pavona, y una amapola, y un hibisco, una tabaiba, arranca ese matojo, eso es Canario, riega las matas, ven, vamos a regar las matas, eso usted no lo escucha en España, usted lo va a escuchar solamente en Islas Canarias. Los insectos, caballito del diablo, o el caballito de San Pedro, a la ribélula, gente, eso es de Islas Canarias. Comida, usted se pensó que el sancocho es de aquí, eso vino de Islas Canarias. Mojo, el mojo isleño, la gandinga, usted piensa, ay, que sí, que rico, eso es Canario. Gofio, Canario, nadie se imagina qué es el gofio, ¿verdad? Preparación con base de maíz, tostado y molido. Y desde el siglo XIX a los isleños le llamaban, come gofio, usted nunca ha probado un pionono. Eso viene de Islas Canarias y se refiere al papa piononoveno, particularmente. Este, ¿ah? Papa piononoveno, porque es redondo y el papa en el Vaticano es la única, el único cuadro con el polígono redondo, el único que existe, don Papa, está en el Vaticano. Y es un pionono, y es del de pionono, se referencia. Gente, cómo a los canarios se les ocurre todo eso, lo trae aquí. Palabras populares, gente, usted nunca se imagina, nunca he escuchado un bambalán, un farfullero, parejero, llevar, si haces esto, vas a llevar foete, bochinche, guindar, voy a guindar, eso es, eso es, fo, guachafita, es una guachafita. Vamos a tomar la guagua, a bordar la guagua. Espérate, déjame irme, antes de escoger una cachimba, que es un sexto. Gente, eso son palabras canarias. Pero si esto es de todos los días aquí en Puerto Rico, así que prácticamente. Gente, frases, miren estas frases, un cacho de casa, que es cacho de carro. No estamos hablando tampoco de anacacho, así que eso es otra cosa. Pero eso de decir un cacho, todo eso es canario. Descriptivo, cuánto hemos dicho, eso es tan negro como una olla. Mire, eso es de Gran Canaria. Y de Gran Canaria, vivo y coleando, actividad de pegar a trabajar, arrimar el bulto, cruzar el charco, quedarse tieso, dar tumbo, ir al garete, ir al viento en popa. De Gran Canaria, el que no quiere la cosa, del tingo al tango, ahí cerquita, en la montaña, eso es ahí cerquita, así a media hora. Ahí mismito, todavía a media hora. Este, no saber ni papa. Y si es una vaina, es que está difícil. Así que eso es, bienvenidos, Tenerife a Puerto Rico. Así que todo esto es la capital Santa Cruz de Tenerife, que nosotros tenemos la fiesta de cruz, que la llevamos a cabo. Este, prácticamente la hacemos así en escalones. Este, capital Santa Cruz de Tenerife, que esto es actualmente, eso es el centro de Bellas Artes. Mire que interesante. San Juan es la capital Santa Cruz de Tenerife. La segunda capital es Ponce, la capital cultural y demás, y también tenemos otros pueblos, pero me refiero a ese sentido colonial, los señoríos, así la ciudad señorial. La ciudad señorial, en Tenerife se llama Lorotava, es un nombre de guanche. Miren la medianía, ven el mar al fondo. En todas las islas se ve el mar al fondo. Y esto es un pueblo de elevación de montaña. El Teide, el Teide que es en Guanche, y el Teide en invierno. Esta foto la tomé yo y esta es sacada del internet. El Teide, en Guarachico, que fue la foto que sacamos para el afiche. Ahí al frente, vieron las rocas del frente, miren ahí. Hay un estacionamiento y hay una fortaleza de Guarachico. Pero en la Lorotava se hacen festivales ahí en la plaza. La gente ve desde el ayuntamiento y vemos, la iglesia se llama a Nuestra Señora de la Concepción, la que está ahí, en la Lorotava. Miren, aquí en Ponce, las haciendas, por eso se llama ciudad señorial, eran los señores de las haciendas. En Tenerife, los que tenían grandes haciendas que sembraban caña de azúcar, eventualmente ahora hoy en día las haciendas siembran, aquí le decimos guineo, pero allá hay plátano en Tenerife y las canarias dicen, ¿quieres plátano? Nosotros nos imaginamos lo que es un plátano, pero de momento veo, vemos una banana y siembran ahora banana, pero lo que les quiero decir, las haciendas, muchas personas que heredaron todo esto hoy en día son hoteles. Estoy hablándoles de esta familia que muy gentil me explicaron todo esto. La hacienda se llama la casa, la casona del patio y es actualmente un hotel rural. Es como si la hacienda Buenavista, pues, sea un hotel, pero esto ocurre en Tenerife. Miren el patio, eso es un huerto de inteligencia artificial porque tiene unos aditamentos que en ciencia identifican la humedad relativa, también el día y la noche y las plantas que pueden, y de hecho está expuesta para las universidades de La Laguna, para los estudiantes de ciencia, química, este hotel también se le da al público para que hagan sus investigaciones. Y estas son las casonas que habían allí como en la ciudad señorial, aquí en Ponce, allí en Tenerife. Estoy haciéndole una exposición de una casona que visité, el piso ajedrezado, ahí al fondo estaba la capilla, los patios interiores. Si ven al fondo, esto eran las bodegas, esto que ven al fondo aquí, ahí cada casa tiene bodega. Como nosotros tenemos en los patios café y todos los frutos que tengamos allá en Tenerife, el vino, la viticultura es lo que se tiene. Así que esa casa, mire ahí, el dueño de la casa tiene la bodega y eso es vino. Y este señor es un verdadero señor, el señor de la Villa de Santiago del Teide, que tiene su bodega de vinos de Malvacía, que esa es la denominación de origen de la isla Canaria. Miren cómo embotellan las familias sus vinos, les ponen sus etiquetas, y adentro de estas casas sí que tuve el privilegio, una oportunidad de poder entrar. ¿Qué es lo que hay en el interior? Esa curiosidad de estos señores. Después, todos esos cuadros de los antepasados, todas esas casas antiguas, están todas estas historias. Y hay otra cosa que tienen estas casas, y es que todas tienen capillas. Esto es Pino Canario, tenemos ahí la vocación de la Virgen de... Tenemos aquí de la Virgen parte de la Candelaria. También a San... Tenemos ahí a San Francisco, que es el patrón de esta familia. Y tenemos aquí reliquias de Santa Teresa de Ávila. También estas casas tienen archivos, archivos históricos de la familia. Ahí yo vi documentos de, por ejemplo, de Juana, que era la hija de los reyes católicos. Un documento leído en paleografía, ¿no? Esa letra del siglo XV. Y documentos familiares. Todo esto se mantiene en la familia. Y esto prácticamente, ahí al fondo, lo que decía era que había una escritura que se hacían para fundar. Las familias también fundaban capillas y fundaban parroquias. Y hasta el sol de hoy, esta es la parroquia que tienen ellos, Nuestra Señora del Buen Paso, en Icod de los Vinos. En Icod de los Vinos y hasta el sol de hoy se hacen estas procesiones. Tuve esa oportunidad de saber, de conocer de qué trataba todo esto. Esta es la familia que muy gentilmente me recibió para yo conocer un poquito más de esas costumbres, ¿no? Por lo menos en este renglón que fue los hilos, sellos que ellos tenían. Y vamos entonces a escuchar. Subimos volumen. Y esto es lo que se celebra en Tenerife. Le canto a los tocadores, le canto al gofio y al vino, y a esos espectadores. Y en la juventud, que ya está haciendo cultura. Le canto a la bodega, le canto a los tocadores. Cuando la pudiera, llorando el salido. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso a la cultura canaria. Vamos a darle un aplauso a todos estos antepasados que con su dolor y esfuerzo hicieron a la isla de Puerto Rico. Y vamos a darle un aplauso a la cultura puertorriqueña. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, alguien? ¿Comentarios, dudas? Pues están todos cordialmente invitados. Así que el presidente hará en su momento oportuno a ver si hacemos realidad esa visita a la Isla Canaria. Algún día vamos a ver si esto lo hacemos realidad, como todos los que nos proponemos. Y como todo lo que nos proponemos, esta familia pionera. Un aplauso a todos y gracias a todos por acudir a la actividad. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien me...? Ahí los veo. ¿Concluimos? Yo tengo una aquí. Muy bien, así que qué bien se ha quedado. Qué cacho de conferencia hemos recibido. Nos ha dejado vivitos y coleando. Qué muchas cosas nos ha enseñado Iván. Mira, tengo una duda. Es increíble la cantidad de vocablos que entonces nos llegan de Canarias. Pero la parte de cuando los andaluces dicen mi arma, que eso es cambiar la L por la R. Tú dijiste que los sevillanos fueron a poblar Canarias, me imagino que antes de la colonización. Entonces, algo como eso que nos viene de Canarias, ¿no será a través de los andaluces? Muy buena pregunta. Cuando estos andaluces llegan a poblar Canarias, algunos pues se quedan y eventualmente sus hijos, cuando se enteran que hay un nuevo mundo, parten. Eso sí, lo que pasaba es que las Islas Canarias también se poblaron con esas migraciones, pero eventualmente ya no había tierra. Como le expliqué, eran 12 familias las que tuvieron la tenencia de la tierra, ¿no? Esas 12 familias. Y bueno, el que llegaba entonces a buscar y dónde, ¿qué nos ha quedado? Ah, pues se descubrió el nuevo mundo. Ah, pues yo voy entonces al otro lado del charco y son familias. Claro, como le expliqué, el hijo mayor se queda allí, o sea, el hijo mayor va a cuidar ese patrimonio. Gente, todo eso que yo le estoy hablando es desde la época de la conquista de las Islas Canarias. O sea, todavía esas familias, hasta el sol de hoy, conservan propiedades y objetos, que lo que le dan es reforzar, ¿no?, el orgullo de la familia. Y más te diría, bueno, pero ¿qué es tener una casa grande? ¿Qué es lo que significa? Prácticamente es lo que han contribuido a la sociedad en que están viviendo. A eso es lo que ellos están refiriendo. El mensaje es no pierdas la perspectiva, no pierdas tu nombre. Tú cada día tienes que prepararte y aportar precisamente al diario vivir y ser mejor persona y contribuir con la sociedad. Así que no te olvides que esto es lo que han hecho tus antepasados. Así que ese otro mensaje, allí fue que lo aprendí, porque acuérdense que aquí en América hay otras mentalidades. Ahí fue que aprendí qué era lo que había detrás de la distribución de los caudales y que hayan escudos y hayan recuerdos de esa memoria del pasado que es tan importante, nos da perspectiva de dónde vinimos, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos a dar futuro. Gracias, Iván. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces despedimos a nuestro conferenciante del día de hoy con otro aplauso. Gracias por todo lo que nos enseñaste. ¡Qué bien! Gente, ya se acabó. ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! ¡Ay, yo me dia! ¡Ay, yo me dia! ¡Ay, yo me día! Gracias.